Sí, creo que es un momento especial para trabajar especialmente este órgano y este software que tenemos en nuestra cabeza, porque eso puede cambiar toda nuestra realidad. Este año empecé, ya lo había hecho antes, pero lo empecé a hacer otra vez estudiando el libro de Think and Grow Rich. Es un clásico, ya es de 1936, y una de las cosas principales que se habla en este libro, y tal vez es uno de los principales mensajes, es la parte de todos tus pensamientos se convierten en cosas. Thoughts are things. Entonces tus pensamientos son cosas. Entonces la realidad viene de muchas veces los pensamientos que estamos teniendo constantemente. Entonces cuando pasa algo externo tan fuerte como lo que está pasando ahorita, pues generalmente empiezan a entrar miedos y un montón de cosas, y conecta con cosas dentro de nosotros que empieza a generar una cantidad de ideas que también empiezan a crear una realidad diferente a la que tenía, por ejemplo, hace una semana atrás. Entonces hace una semana atrás ni se te ocurría que iba a pasar esto, y de repente conecta todo este miedo, toda esta incertidumbre, y empieza a generar un montón de cosas. Entonces, desde el punto de vista de brain health o salud mental, salud del cerebro, se trabajan generalmente cuatro círculos. El primero es el círculo biológico, que básicamente está hablando de tu cuerpo físico, cómo está tu cuerpo físico, tu mente física, tus cerebros físicamente, cómo está. Esta es la parte biológica. La segunda es el círculo psicológico, que habla un poco de cómo se va a ir desarrollando esto, cómo está tu desarrollo, cómo piensas, que en realidad lo que tiene que ver es con la mente. Entonces ahí ya estamos hablando un poquito de la parte de la programación que tenemos. El tercero es el social, que es la situación de la vida en la que estoy, ese es un círculo, y cómo están las conexiones que tenemos y el soporte que tenemos, si es que lo tenemos o no lo tenemos. Y el cuarto es el espiritual, el cuarto círculo. Entonces, en el espiritual es donde nosotros conectamos con esa sensación de significado, de propósito, de encontrar que soy algo o alguien aquí en este mundo y estoy haciendo algo en este mundo. Entonces, estos son los cuatro círculos que se trabajan cuando queremos trabajar toda esta parte de salud mental y ayuda a empezar a entender cómo vamos a hacerlo. Entonces, hay momentos, hay veces que el biológico, pues por algún golpe o por mala alimentación o por diferentes cosas, nosotros podemos no tener nuestro cerebro en el estado óptimo. O voy a decir algo tan sencillo como el agua. Cuánta agua estamos tomando. Entonces, generalmente deberíamos estar tomando de dos a tres litros de agua al día, dependiendo obviamente del tamaño, de la complexión física, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero más o menos por ahí estamos. ¿Y por qué? Porque somos más del 80% agua. Entonces, eso ayuda a que todo fluya más, que también las ideas fluyan más. Si yo estoy deshidratado, no va a llegar al cerebro, al órgano del cerebro, todas las herramientas que necesite yo para poder pensar más claramente. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque cuando estamos en una situación de estrés, generalmente dejamos de pensar cómo deberíamos de hacerlo y empezamos a hacernos a un lado. Y bueno, estoy en modo supervivencia, así que ya no me importa nada más. Y eso, eso empieza a ser, si ya nos vamos a ver todo el tema de los centros de energía que tenemos, el modo supervivencia, pues en vez de estar nosotros expandiéndonos y creciendo, lo que empezamos a hacer es hacernos cada vez más pequeños. Precisamente para que no nos miren, para sobrevivir, para que toda la energía la esté usando por lo menos para estos miedos o estas energías que están viviendo. Entonces, yo diría inclusive la situación en el primer círculo donde estamos ahorita, por ejemplo, donde estaría la mayoría de la sociedad en un país, en el país como en Ecuador ahorita, donde están como en una extrema situación afuera de su hogar. ¿Cómo consideran que, por ejemplo, son los primeros pasos también desde tomar agua, por ejemplo, que estamos hablando, son las situaciones que en realidad padres pueden aconsejarle a sus hijos, por ejemplo? Porque esa es una de las primeras situaciones que también me llevó a crear este evento. ¿Qué pueden hacer padres? ¿Qué pueden hacer padres que nunca inclusive han experimentado esto? Un padre de unos 30 años, 35 años en Ecuador ahorita, lo que vivió fue el coronavirus, que lo vivimos en todo el mundo. Y sí, ese fue como que un ataque invisible que tenía todo el mundo, que veía gente muriéndose, pero era un ataque, era una persona invisible. Sí, esto es, lo están viendo ahorita, son asesinos, son asesinatos, gente atacándose una con la otra en frente de la calle. ¿Cómo se le explica? ¿Qué palabras inclusive fue un padre, una madre manejar en estos momentos? Es algo difícil. ¿Cómo lo consideras tú, por ejemplo, en este caso? Mira, en mi caso, para empezar, depende de la edad que tengan los niños, qué tanto se puede razonar, pero sinceramente yo tengo un hijo de tres años y otro de seis y se puede razonar muy profundamente muchas cosas a pesar de esa edad tan pequeña. Mi hijo, por ejemplo, el de tres años, en las últimas semanas empezó con este tema de que empezó a haber monstruos. Entonces, no quiere ir a dormir en la noche porque ya empieza a tener ese estrés de los monstruos que pueden aparecer. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque la realidad en ese momento y el estrés que genera mi hijo en esa edad es el mismo que nosotros podemos generar por estar viendo la situación que está pasando. Y qué pasa si un balazo me cae a mí en este momento o si yo salgo porque tengo que ir a comprar agua o comida y pasa algo. Entonces, yo creo que aquí hay una lucha por tu, o sea, todo esto que está pasando es una lucha por ti, por quien. Cuando yo tengo miedo, a mí me da miedo Juan Carlos. Yo empiezo a cederle mi poder a Juan Carlos porque a la hora de yo estar pensando en el miedo que me genera estar contigo, te estoy cediendo todo mi poder. Entonces, sé que es esto que estoy diciendo. Ah, sí, a traerlo a la práctica. Pues sí, vengo también de un país que ha tenido mucho de eso. Estoy viviendo en México que también tiene mucho de eso. O sea, no es algo que pase de vez en cuando. Vengo, estuvimos en las navidades en Zacatecas, donde es una zona de guerra, podríamos decir, precisamente por las diferentes luchas que hay entre los diferentes carteles. Pero eso no significa que yo les ceda mi poder. Entonces, sí, hay que tomar sus precauciones, pero no darles mi poder. Entonces, ¿qué pienso? O sea, si yo estoy pensando, a ver, hagamos un ejercicio. O sea, ¿qué digo si yo te digo no penses en un elefante? ¿En qué empiezas a pensar? Exacto. No, ni se te ocurra pensar en un elefante rosado. Y lo primero, o sea, nuestra mente lo primero que va a hacer es traer esa imagen. Aunque yo estoy diciendo que no, va a empezar a traer esa imagen. Entonces, cada vez que tenemos este tipo de situaciones, lo que empezamos a ver, Ah, sí, pero es que mira, y encima empieza todo el mundo a contar las historias de que a mí me acaba de pasar, que en el otro lado y no sé qué. Está bien, no estoy diciendo que no contemos y no nos ha... Pero el hecho de yo estarme metiendo en esa película y siendo parte de esa película, yo empiezo a traer eso más hacia mi vida, en vez de alejarlo. Entonces, yo qué recomendaría cuando te estés juntando, que empiecen a soñar en qué es lo que quisieran que pasara en Ecuador. Cómo quisieran, cómo quieren ver un Ecuador diferente. Qué imagen tienen ustedes de todas las maravillas de la naturaleza que hay. Si empecemos a imaginar un viaje a la playa o a los Galápagos o no sé, empezar a crear una... Nosotros tenemos diferentes facultades en nuestro cerebro, entonces está la facultad de la imaginación también. Entonces, hasta puedes imaginar, bueno, y tener ese tipo de conversaciones saliéndote del círculo del miedo que tenemos. ¿Para qué? Para empezar. Eso es algo que yo uso mucho con mis hijos ahorita. De repente empiezan en un estrés muy grande por algo que les está pasando. Que puede... Lo podemos reflejar en el adulto en que estamos estresados de que no tengo suficiente dinero para pagar este mes en la casa. Bueno, empieza a crear otra realidad. ¿Cómo la creo? Con mi mente. Somos creadores con nuestra mente, con mis pensamientos. Si mis pensamientos son cosas, yo puedo empezar a hacerlo. ¿Pero qué pasa si el 90% del día yo estoy creando guerra? Porque eso es lo que estoy viendo y eso es lo que veo por todos lados. ¿Qué pasaría si en vez de guerra yo empezara a buscar cómo cooperar entre nosotros? ¿Y cómo la cooperación? ¿Qué es lo que me encanta de lo que estás haciendo tú ahorita, Juan Carlos? O sea, lo que buscaste es, bueno, quiero hacer esto, ¿quién se suma? Y empezaste a buscar cooperación entre varios. No es una lucha, ah, bueno, yo soy coach y tú también y estos son, entonces, ¿cómo vamos a...? Me voy a llevar, si yo soy el primero, entonces se lleva el premio y el segundo no. Y entonces empezamos a hacer esa lucha de velocidad o de competencia. Entonces, ¿qué pasaría si todo esto que está pasando, lo que está ayudándonos es a empujarnos a empezar a un mundo más cooperativo? Sí, 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 realmente ahí es donde viene una de las primeras cosas que realmente me resuelve, en español yo diría, me completamente cambió mi vida también de lo que estás mencionando. Entonces, esta proyección al tipo de energía, de vivencias, de situaciones que estamos experimentando, es muy difícil, por supuesto, lo entiendes, es muy difícil en un momento en que estás viendo armas y todas las calamidades afuera de tu hogar. Es muy difícil tratar de enfocarse en lo positivo, sin embargo, ahí es donde también consideramos que es importante también practicar hábitos, porque estos hábitos... Ahí te voy a dar un paréntesis, solo para que veas cómo funciona nuestra mente y nuestro subconsciente. ¿Qué pasa si yo te digo, es muy difícil trabajar? ¿Qué crees que hace mi subconsciente? Lo veo muy difícil. Exacto, lo va a demostrar que es muy difícil. Entonces, cuando tú le dices, es muy difícil pensar en otra cosa, estás programando a tu subconsciente decir, es muy difícil. Claro. Entonces, no estoy diciendo que sea fácil, pero es mejor para que tu subconsciente no se programe así, así como lo del no pienses en el elefante rosado, decir, es no fácil. Una situación como estas. ¿Por qué? Porque tu subconsciente tiene que pensar en algo fácil para hacerlo, para lograr vivirlo. Entonces, a pesar de que sigo diciendo difícil, estoy diciendo es no fácil, para que mi subconsciente piense en cómo hacerlo. No fácil significa que no fácil significa que es posible. Difícil puede ser imposible, entonces mejor ni lo pruebo. Claro. Claro. Sí, 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 eso inclusive, para aumentar a ello, considero también que cuando es algo que consideras que es, que en este momento lo llegas a ver imposible, inclusive, para poder hacerlo posible, tienes que tratar de comenzar a hacerlo de la manera más, más corta posible, más simple posible en el momento. Y yendo a este libro de hábitos atómicos, donde llegan a decir que trata de cortar lo que quieres lograr en acciones muy, muy pequeñas, que por lo menos puedas lograrlo cada día, esa acción pequeña. Y poco a poco puedas ir incrementando la dificultad de lo que quieres lograr. En este caso, por ejemplo, yo considero que estamos hablando, estamos hablando de estos círculos, el primer círculo y una de las primeras situaciones que en estos momentos de guerra, en estos momentos de dificultades, estamos en este cerebro de supervivencia. Y en este cerebro de supervivencia, las primeras acciones que puedes tomar realmente para comenzar a reprogramar tu cerebro, como mencionaste, serían, en mi opinión, serían, por ejemplo, respirar, saber respirar cada mañana, tomar agua, hidratarte. Y prácticas de agradecimiento, por ejemplo, tratar de comenzar a agradecer lo que está a tu alrededor, lo que está en tu vida, tu familia, las personas que ha pasado. Y una de las más difíciles, creo, pero aún así muy fuertes, es prácticas de perdonar, comenzar a perdonar lo que está pasando, o perdonar cosas que te han pasado en tu vida. Y cómo eso, inclusive, también afecta de una forma positiva en tu mente. Si te puedo preguntar en este caso, de este tipo de actividades, de este tipo de situaciones, porque con las especialidades que tú tienes con respecto a la mente, ¿cómo podrías darle unos consejos de cómo reprogramar también la mente? ¿Qué tipo de consejos le podría dar un padre, a un joven, a una joven en estos momentos? Mira, la reprogramación, primero hay que entender cómo funciona la mente consciente y la mente subconsciente. En resumen, yo no sé, bueno, el consciente más o menos ocupa el 5% de lo que nosotros hacemos y el 95% es hecho por el subconsciente. Entonces, el subconsciente, ¿cómo funciona? Una vez yo programo algo en mi subconsciente, eso ya se queda como algo automático que se hace. Entonces, eso, de esa forma es que nosotros aprendemos a manejar, aprendemos a hacer muchas cosas. Entonces, hay una técnica muy, que se usa en neuroencoding, que es muy sencilla y que a veces parece como no tan, que uno creería que no funciona, pero, pero pruébenla. O sea, funciona muy, muy bien y es hablarte en el espejo y hablar la realidad de lo que tú quieres hacer. Entonces, tú puedes hacer eso varias veces en el día. Entonces, por ejemplo, o sea, ¿qué es lo que yo quiero crear? Pensemos, yo quiero crear paz. Yo creo, quiero crear armonía. Yo quiero crear seguridad. Entonces, para que yo programe eso en mi subconsciente, yo puedo hablarme directamente en el espejo, pidiéndome directamente y hacer lo siguiente. Tú haces la respiración como te decís, hay que respirar, pero yo puedo hacer una respiración solo diciéndolo o yo puedo hacer esto. Yo soy seguridad. Entonces, conecto la respiración con lo que estoy diciendo. Y si te das cuenta, esto es una de las palabras claves aquí. No estoy diciendo solo seguridad, quiero seguridad, me gustaría tener seguridad. No, yo estoy diciendo yo soy seguridad. Cuando yo empiezo a programar mi subconsciente de esa manera, mi subconsciente me va a empezar a enseñar lugares donde se demuestra que yo soy seguridad. Y empieza a cambiar mi percepción y el ambiente. Entonces, ¿qué pasa si yo todavía estoy pensando en que me cae mal que Juan Carlos me habla de cierta forma? Entonces, ¿qué pasa? Tú me puedes hablar por cinco horas, pero mi subconsciente, como yo digo, me cae mal eso. Está solo esperando que tú lo hagas para captarlo, captarlo, captarlo y darme la razón con eso que acabo de decir. Entonces, programé a mi cerebro para buscar todas esas cosas que me caen mal de lo que acababa de decir. Entonces, eso es dejar a mi cerebro que haga lo que él quiera. Lo que yo te estoy diciendo ahorita, al decir, yo soy seguridad. Yo soy armonía. Yo soy paz y estoy conectándolo con mi respiración. Mi subconsciente empieza a ver qué está pasando aquí. A ver cómo lo traigo. Y cómo puedo traer paz. Y de repente vas a ver, bueno, sí, hay un montón de guerra, pero aquí en mi casa no está pasando. Aquí no está pasando nada. Sí, sí he escuchado cosas, pero a mis hijos y a mi familia no le está pasando nada. Empiezo a ver la armonía que hay entre nosotros, que ahora estamos comunicándonos más, que ya dejamos el celular y estamos tratando de conversar, que estoy buscando herramientas para hablar mejor. Entonces, de repente tu realidad empieza a cambiar. Sí, hay una realidad externa que yo no puedo hacer nada al respecto, pero en la interna yo puedo hacer todo, porque yo soy el responsable de eso. En la externa yo puedo decidir, como lo que tú hablabas de COVID, yo podía decidir, ah, bueno, es que estoy escuchando que si no me pongo la vacuna, a mí me va a dar y a los tres días me puedo morir. Entonces necesito ir a ponerme la vacuna. Acepté toda la realidad externa para tomar una decisión. No estoy diciendo ni si es buena ni es mala, no estoy entrando en ese debate, pero estoy dando un ejemplo. Entonces, ¿cómo hacerlo más fácil? Entonces, lo primero es lo que les digo ahorita. La respiración. Yo puedo conectar mis statements y no estoy hablando de pensamiento positivo, aunque es un pensamiento positivo, pero estoy hablando de declaraciones. ¿Qué declaraciones quieres dar sobre tu vida? Entonces, ¿qué declaración quiero dar? Yo quiero dar una declaración de paz, una declaración de armonía, una declaración de seguridad, una declaración de felicidad. Entonces empieza a hacerlo y empieza a conectar con esa palabra hasta que la sientas. Entonces, tal vez lo tengo que repetir diez veces para que lo sienta, pero repítela diez veces y empieza a sentir ese poder que esa palabra puede generar en ti. Y algo súper importante cuando lo estás haciendo en el espejo es que tú puedes terminar con una sonrisa. Entonces, tú te dices, yo soy seguridad y sonríes, aunque te veas en el espejo y dices, qué ridículo este cómo se está riendo y mira la sonrisa que tiene aquí y se nota que no te la hace bien los dientes. No sé, todas las cosas que podamos empezar a decirnos. En realidad, en esa sonrisa, lo que está pasando dentro de ti es que tu subconsciente va a pensar, no sé qué está pasando, pero me gusta y quiero más de esto. Y eso empieza a mover en tu psicología y en todo lo que está pasando. ¿Cómo funciona esto de la programación? Es como, a mí me gusta dar este ejemplo mucho de cuando yo quiero comprar un carro, un coche, un auto, depende, no sé cómo se dice. Cada país tiene de diferente, pero quiero comprar uno. Si yo me quedo solo con esa idea, pues hay miles, hay millones. Entonces, mi subconsciente ni siquiera sabe qué hacer con ese detalle. Ahora, si yo le empiezo a decir, bueno, yo quiero un BMW X5 híbrido 2024 de color azul con asientos de cuero cafés, con rines de 19 pulgadas, que sean de aleación, que sean con forma de estrella, no sé. Le acabo de dar tantos detalles que qué va a pasar cuando yo salga de la casa y empiece a caminar en la calle. Lo voy a empezar a ver. Voy a darme cuenta que en ese carro hay varios y que hay similares a ese carro y de repente estoy yo. ¿Y por qué? Si antes no los había visto nunca, ¿por qué ahora sí los estoy viendo? Porque tu subconsciente te está ayudando a buscar eso que tú definiste que querías. Entonces, es igual. Entonces, esta reprogramación que estamos hablando de empezar a decir, yo soy paz. Ok, si tú eres paz, vamos a ver en qué lugares puedo demostrar que tú eres paz. Vamos a buscar cómo tú eres paz. Y te va a tratar de demostrar el subconsciente que tienes razón, que tú eres paz. Pero si yo programo hoy, es que ya nos vamos a morir, es que ya estos son los últimos tiempos aquí en Ecuador, ya se acabó la historia, ya no hay más que hacer. ¿Qué crees que va a ser tu subconsciente? Te va a programar para buscar que eso es cierto, y eso que acabas de programar es cierto. Entonces, ya no hay paz, que todo es guerra, que ya se está acabando el mundo, que ya tú... Eso está pasando, porque eso es lo que tú programaste en tu subconsciente. Entonces, tu subconsciente es extremadamente poderoso y sensible a tus declaraciones. Entonces, cómo uses tu boca y cómo lo uses para declarar lo que tú quieres, es súper, súper importante. Hace toda la diferencia. Entonces, y es tan sencillo como lo que tú decías. Lo que hicimos, el ejemplo que te agarré yo ahorita de su ratito. Es muy difícil verlo. Si digo eso, estoy programando a mi cerebro para que... Y mi subconsciente para que me demuestre que es muy difícil. Entonces, ¿cómo puedo cambiarlo? Bueno, empiezo a hablar diferente. Empiezo a decir cosas que son fáciles. Es fácil. Mi cerebro sabe perfectamente ver por dónde... Tengo que ir a comprar esta comida y tengo que ir a salvo. Yo soy seguridad y mi subconsciente sabe exactamente por dónde ir para que no me pase absolutamente nada. Y lo programo. Y salgo y voy a caminar tranquilo, porque sé que mi subconsciente me está ayudando a caminar en el lugar correcto. Entonces, eso es súper poderoso. De acuerdo. Muy de acuerdo. Alejandro, ahorita que estamos casi a unos 47 minutos. Bueno, comenzamos un poco tarde, pero 47 minutos. Una vez, hace muy poco en realidad, quizás hace un par de meses, si no ha sido menos, compartiste conmigo una técnica, me enseñaste algo que realmente fue muy poderoso, yo diría inclusive, para un cambio radical en mi mente. Y considero que quizás sería interesante si lo podemos discutir un poco también para la gente que nos esté escuchando, porque conlleva con lo que estamos hablando, considero. Conlleva con tener unas herramientas que puedas aplicar para cómo cambiar esos programas que hemos tenido en el pasado. Para las audiencias, para las personas que vayan a oír eso, les cuento un poquito de lo que estamos hablando. Y Alejandro, si estás de acuerdo, considero que... No, no, no. En realidad, normalmente, si nos damos cuenta, durante la vida hemos pasado reaccionando de una forma similar a las diferentes situaciones. En mi caso, era una situación en la que estaba reaccionando de una manera muy repetitiva, una manera que me llevaba a un cierto patrón de poder, un cierto patrón en la forma como manejaba situaciones dentro de una colaboración, dentro de una situación. Y pude, esta vez, recientemente, digamos, unos seis meses, pude analizar la situación antes de que me lleve a un patrón que yo ya sabía que me llevaba a un camino simplemente un poco, no solo negativo, sino muchas veces puede ser hasta destructivo. Piensen en algo como, inclusive, desde la persona que puede realmente tomar una decisión y es mala, y esa decisión te conlleva a llevar tantas decisiones malas de negocios, puede ser en la familia, en la forma como se toma una decisión que cambia tu vida, que cambia la forma como te reaccionas con tu familia, con tu gente, con las personas con las que trabajas, en tu vida, inclusive. Algo que están viendo ahora, como se están tomando esas decisiones externas, y que estas decisiones externas pueden afectar en la forma como tú reaccionas a la vida. Ahora, muchas de estas reacciones nos llevan a situaciones que realmente nosotros sabemos que no queremos tener de nuevo, que no queremos repetir. Entonces, cuando me pasó algo similar, hablé con Alejandro y le conté la situación, le conté que me encontraba un momento en que necesitaba hacer un cambio. Sabía que mentalmente, sabía que necesitaba hacer un cambio, no sabía cómo. Necesitaba tener una herramienta, necesitaba entender qué es lo que estaba pasando. Entonces, Alejandro me enseñó algo, me enseñó algo que podemos quizá ahorita hablar un poco. Básicamente es, nosotros tenemos diferentes, cuando uno estudia un poco lo que es neurosemántica y lo que es la programación neurolingüística, nosotros tenemos diferentes niveles en los que nosotros interactuamos y trabajamos. Entonces, por ejemplo, el primer nivel es el nivel de entorno. Entonces, yo puedo vivir en qué está pasando en el entorno. Cuando pasan estas situaciones, por ejemplo, lo que te están empujando es a ver en el entorno y tratar de vivir en el entorno. Y una de las cosas más importantes es buscar los niveles más altos. Entonces, del entorno te vas a los comportamientos, de los comportamientos te vas a los skills o los valores, de los valores te vas a las creencias. De las creencias te mueves a tu identidad y de tu identidad te mueves a tu propósito. ¿Por qué se los estoy dando en ese nivel? Porque básicamente cuando tú estamos viviendo en un nivel donde el entorno es muy caótico por todo lo que está pasando, yo tengo la capacidad, lo mismo que hemos estado hablando durante estas 30, 40 minutos que hemos estado hablando ahorita, yo tengo la capacidad de cambiar el entorno, pero no lo puedo cambiar pensando en el entorno. Entonces, tengo que pensar en un nivel arriba por lo menos para cambiar lo que esté pasando en el de abajo. Por lo menos mi entorno. Yo sé que tal vez el de... Ahora, esto es súper importante porque lo que estamos haciendo aquí es hablando a la mayoría de ecuatorianos, las personas que estén escuchando esto, que digan, bueno, yo quiero salir adelante, entonces, perfecto. Si lográramos tener una coherencia entre muchas personas de Ecuador a través de esto y que todos empezaran a buscar esos altos niveles para transformar todos los niveles de abajo, Ecuador cambiaría muy rápido. Porque necesita, o sea, esa coherencia social puede generar ese cambio. Entonces, ¿eso significa que solo una persona no lo puede hacer? Sí, existió una madre Teresa, aunque fue un trabajo de muchísimos años. Existió muchas personas, hay muchas personas que han hecho esos cambios. Pero lo importante es conectar con tus razones principales de por qué estás haciendo esas cosas. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué significa la vida para ti? ¿Por qué estás tú aquí? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cómo yo creo en Dios o en una fuerza superior? ¿Cómo eso conecta con mis otras cosas? Entonces, yo estoy buscando. Entonces, empiezan a ver las primeras respuestas cuando uno da eso. Pues, es algo tal vez a nivel de entorno. Entonces, tú sigues preguntando, bueno, pero ¿qué es lo que te hace falta para cambiar eso? Entonces, de repente va a empezar a ver una parte del comportamiento. Después sigues trabajando eso y vas a encontrar que hay un área de valores o de herramientas que tú tienes, que sabes, que puedes usar. Pero más allá de eso, todavía existe un nivel de identidad donde, bueno, pero es que mi identidad me dice que ya no hay nada más que hacer, que es solo lo que yo estoy haciendo ahorita y no puedo hacer nada más. Entonces, bueno, ahí hay una creencia que hay que cambiar. Entonces, cambiemos esa identidad y que veas tú, que tú eres un centro de energía que puede transformar las cosas en la sociedad. Y ese centro puede... ¿Y por qué tú? ¿Por qué? Entonces, y si lo unimos con los círculos que estamos hablando, estamos hablando en el círculo espiritual, donde ese círculo es tan poderoso y cuando yo tengo toda la energía enfocada ahí, es tan poderoso que puede transformar todo. Una de las cosas que a mí, que tal vez sí me gustaría, no sé si eso termina de contestar o quieres hablar un poquito más al detalle de eso, Juan Carlos. Sí, 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 sí. Sí es bastante... Sí es la respuesta que está buscando, inclusive consideraría quizás darles un par de consejos a las personas, como... ¿Qué acciones tomaría? Entonces, miren, la primero es, o sea, si no se te ocurre, sirve mucho hacerlo con alguien más. Entonces, hacer esa evaluación con alguien más y que haya, por ejemplo, en el libro del Wild, se habla de siete niveles del porqué. Entonces, empezar a hacerte ese porqué muchas veces. Entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Hacerlo tantas veces hasta que ya tu respuesta sigue siendo como que la misma. Entonces, ahí es que ya sabes que ya más o menos estás alcanzando esos niveles más altos. Entonces, tal vez esa es una forma de hacerlo tú solito contigo mismo. Pero, y también hacerlo, tú se lo puedes hacer a tus hijos. ¿Cómo lo puedo hablar con mis hijos? Bueno, a ver, ¿por qué estás aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué crees tú que vas a hacer? ¿Por qué crees que eso es importante? ¿Cómo vas a hacer que eso cambie? ¿Qué conecta con tu sabiduría o con Dios para poder responder esa respuesta? ¿Quién quieres encontrar ahí? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Por qué para ti es importante lograr eso? Entonces, empiezas a, bueno, porque yo quiero, yo quiero inspirar a las personas. Entonces, de repente, empiezas a ver que ese porqué se va haciendo, va llegando a una intención tan alta que nada te va a poder parar. Entonces, y no importa qué situación esté pasando ahí afuera, tú vas a tener la capacidad de venir y hacer la transformación que tú quieras. Entonces, eso es salir medio del entorno y empezar a ver. Entonces, lo que tú decías, el ejemplo de, bueno, es que estoy pasando una situación con esta empresa o con esta persona que, de la empresa que me está generando una cantidad de problemas por la forma en que me habla y cómo me dice y que no me respeta. Y, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. Pero si yo me voy a buscar el porqué más alto, yo no me voy a estar enfocando en que si me respeto o no me respeto, si es la persona o la persona, si está haciendo o no lo está haciendo. O sea, es tan alto mi porqué que no le doy mi autoridad ni mi poder a esa persona porque no lo merece. Entonces, yo estoy, cuando yo empiezo a funcionar desde esos altos niveles, yo empiezo a tomar control de mi vida otra vez y empiezo a tomar las decisiones desde mi punto de vista y no desde el que, bueno, allá afuera está pasando esto o las otras personas están haciendo lo otro. Lo entiendo, lo entiendo. Sí, inclusive eso ya lo podríamos reflexionar, conectar inclusive con lo que está pasando, digamos, afuera de un país, afuera de tu casa. Cómo es eso externo realmente, hasta inclusive comienzas a dividir, bueno, en este caso, digamos, la pared de tu casa, como eso externo que está realmente ocurriendo afuera de tu hogar, a con lo que puedes realmente comenzar a proyectar, como decíamos al comienzo, dentro de tu hogar, dentro de tu familia, de tus hijos, de tus padres, hermanos, y cambiar. Cambiar es la energía que existe dentro de tu hogar. Salir de ese cerebro de supervivencia que se siente intacto en estos momentos. Y tal vez, precisamente, cuando estamos hablando de supervivencia, nosotros estamos, toda nuestra energía se mueve hacia los primeros centros de energía. Entonces, eso quiere decir que ya la energía para pensar en cosas superiores se nos va porque estoy en modo supervivencia. Entonces, para hacerlo más fácil, modo supervivencia es cuando siento que el león está atrás mío. Yo no me voy a poner a pensar que si voy a comer o no voy a comer, o yo voy a empezar a correr y ya después pienso qué pasa con eso. Si tengo ropa, no tengo ropa. Todo eso deja de tener sentido porque tengo un león atrás mío. Entonces, tengo que hacer algo al respecto. Entonces, lo más importante ahorita es calmarlo. Cuando nosotros tenemos estrés en nuestra vida, funciona como ese león que está atrás de mí. Entonces, cuando el estrés es muy fuerte, es como ese león que está atrás de mí. Entonces, mi cuerpo se mueve a ese modo supervivencia. Y no entiende que el estrés es porque está pasando todo lo que está pasando en las afueras de mi casa. O no entiende que es porque mi jefe me está estresando que necesita que resuelva algo ahorita. Y no importa qué situación esté viviendo. Mi cuerpo lo siente igual al león que estaba atrás de mí hace mil años, dos mil años atrás. Entonces, ¿qué es importante en esto? ¿Por qué la respiración es tan importante? Porque la respiración me ayuda a salir de ese modo de supervivencia. Me ayuda a decirme a mi cuerpo que, a pesar de ese estrés, no tienes que estar corriendo. Tienes que estar calmado. Entonces, para empezar en esa respiración, lo más importante es que esa respiración sea lenta. Si lo que yo hago es respirar... Hola, Julio. Qué bueno verte. Dale un segundo. Si lo que yo estoy haciendo en esa respiración es acelerarla, sigo en el modo de supervivencia. Cuando yo respiro rápido es cuando yo estoy... Es como que estoy saliendo a correr porque tengo el león atrás. Entonces, cuando yo ralentizo eso, cuando lo hago más lento, lo hago pausado, lo que estoy haciendo es diciéndole a mi cuerpo, estás en un área segura, estás en calma, puedes pensar diferente. Entonces, empieza a fluir la energía de una forma en la que ya mi corazón y mi cerebro pueden tomar decisiones más sabias. ¿Por qué? Porque estoy más lento. No estoy en ese modo de supervivencia donde tengo que correr no matter what. Entonces, eso creo que es importante. Algo que a mí me gusta, y tal vez para terminar con esto, Juan Carlos, hacer es poner la mano en el corazón. Cerrar los ojos y empezar a respirar. Y respirar, inhalar. Cuento a cinco. Sostengo. Sostengo hasta cinco otra vez. Y después empiezo a soltar. Despacio otra vez. Todo por la nariz. A cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo hago varias veces, y después con la mano en el corazón empiezo a imaginar y a pensar que en esa respiración yo lo que estoy haciendo es generando seguridad. Estoy generando paz. Estoy generando armonía. Estoy generando conexión. Empiezo a generar gratitud. O aún lo que tú decías hace un rato. Perdón. Y en esa conexión. Pero respirarlo y empezar a sentirlo. Y que todo mi cuerpo y todo mi ser empiece a sentir lo que es gratitud. No solo a gratitud. Estoy agradecido. No, no puedo estar agradecido por todo lo que está pasando ahí afuera. No. Empiezo a pensar. Gratitud. ¿Por qué estoy agradecido? Porque tengo vida hoy. Porque estoy aquí. Porque puedo respirar. Porque mi familia está conmigo. Porque tengo una casa. Tengo un techo. No sé. Las cosas que querramos decir. Y en esa respiración. Empieza a ver. Le estoy. Lo que yo hago al poner la mano en el corazón. Es empezar a poner. Tanto. Estoy poniendo mi foco en el corazón. Y ahí me está sacando la energía que estaba en los primeros centros de supervivencia. Entonces al hacer eso. Empieza. Mi corazón es el único centro de energía que puede alinear todo mi cuerpo. Gracias.